Un vehículo de color rojo y marca Bugatti supuestamente perteneciente al artista urbano dominicano Emanuel Herrera, conocido artísticamente como el Alfa, fue quemado por desconocido en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por motivo aún no esclarecido. Así podría evidenciarlo un audiovisual que circula en redes sociales, este bien en el que se muestra el costoso vehículo valorado en más de 100 millones de pesos, presuntamente propiedad del popular cantante, quien el día de ayer estuvo presente en Primo Juventud presentándose en varias ocasiones del evento, interpretando su más reciente éxito musical. Hasta el momento el artista no se ha pronunciado al respeto que lo sucedido no ha confirmado que en efecto... ...lo material como dije en el video de YouTube, sino por el esfuerzo. ...coño levantar... ...todo esto que lo han hecho cuesta mucho... es mucho trabajo y me veo identificado en él porque uno se arriesga mucho para crecer yo también estoy viviendo un momento de de crecimiento o transformaciones una inversión millonaria un edificio con más empleados más compromisos de impuestos y todo eso y también eso le consume mucho a uno yo viví unos meses muy fuertes cuando comencé a trabajar el edificio y el alfa me apoyó y fue una persona que me dio mucho mucha esperanza y mucho apoyo tú sabes su esfuerzo y y y y Gracias.